Sin duda, Lolita Cortés es una de las personalidades más queridas y odiadas del medio del espectáculo. Sin embargo, su amplia y impecable trayectoria en el teatro musical, donde se ha desempeñado como actriz, cantante, bailarina y acróbata, le otorgan las tablas suficientes para desempeñarse como crítica en diferentes realities. Tras su polémica participación en la Academia a 20 años, varios fanáticos mostraron sus deseos de verla en nuevos programas, petición que podría volverse realidad muy pronto. Al inicio del reality culinario MasterChef Celebridades, los televidentes expresaron su anhelo por ver a la juez de hierro y nuevas facetas, como ocurrió con Arturo López Gavito. Aunque ella no forma parte del concurso de cocina como Gavito, a través de su cuenta reveló que se hará una aparición especial en la cocina más famosa de México. ¿Estarás en MasterChef Celebridades? Yo sí voy a estar en MasterChef, pero no les voy a decir si voy a cocinar porque no se vale, respondió la artista a la pregunta de un seguidor. Esta noticia emocionó a varios internautas, pues la quieren ver fuera de su área de confort. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si cocinará al lado de su gran amigo Gavito o estará dentro de una dinámica, pero sin duda es una gran noticia.